Buenas noches, mi nombre es Víctor Palma y bueno, hoy quiero presentar un pequeño video tutorial de cómo hacer una clasificación de nube de puntos con el software TerraSolid. Primero, presento mi trabajo, acá es un levantamiento que hice con un Phantom 4 Pro. Tengo acá los productos generados a partir del flujo fotogramétrico en el software Agisoft. Todo este trabajo está completamente georreferenciado y espacialmente. Lo que pretendíamos acá hacer era sacar el volumen de esto. En este caso, yo lo que voy a hacer es clasificar los puntos que son de terreno y los que no son. Entonces, tengo un ortofoto de 2 centímetros de píxel, es muy buena, y una nube de puntos densa de casi 9 millones de puntos. A mí lo suficiente, creo, para hacer cualquier tipo de topografía. No pretendo saturar la computadora de tantos puntos, en casa se requiera detalle. Bueno, este es el, como, bueno, empecemos primero con el, este es el Agisoft, entonces puse las ortofotos, generé, puse la orientación, bueno, generé la nube de puntos densa y los productos. Un modelo 3D, un modelo de teselas, un modelo digital de elevación y un orto-mosaic, un orto-foto. Este es todo, este es todo mi producto, entonces yo lo que pretendo acá hacer, esa nube de puntos, hacer una clasificación entre lo que es terreno y no terreno para sacar las curvas de nivel. Entonces lo que vamos a hacer es abrir acá en el, este es el, esta es la plataforma del TerraSolid. Usa la plataforma del MicroStation, un software CAD, como el AutoCAD, sí, como el AutoCAD, algo similar. Entonces, sobre esto se montan los MDL, que son aplicaciones del TerraSolid. El TerraSolid es una empresa finlandesa, la cual, este, este, está especializada en todo lo que es el procesamiento de nube de puntos más proveniente del LIDAR, ¿no? Y últimamente con la, la, la amplia demanda de vuelos con dron fotogramétricos, también se está utilizando. Entonces, como primero voy a abrir el, este es el TerraScan. Yo lo que voy a hacer es abrir el TerraScan, File, o Redpoint, para leer puntos. Mi nube de puntos se llama Lichicocha, punto LAS. Es el formato que lee este software. Y hay otros formatos, formato binario, y bueno, TXT, lee mucho formato. Pero en LAS se trabaja mucho mejor. Entonces, acá tengo, acá me ha votado por color. Yo lo puedo ver por clases. Por clases, todavía no está clasificado, entonces está todo en blanco. ¿No? Porque ese es el color que yo le asigno, para que se vean todos los colores. También tengo, por elevación, que me lo va a colorear por, por alturas, ¿no? Entonces también tenemos otra vista que es por intensidad, que es como una imagen monocromática. pancromática, pancromática en escala de grises, por color, que parece una portofoto, pero en realidad son puntos. ¿Veo? Son puntos. Entonces, acá, vemos que hay ciertos elementos que no son terreno, estos son casas. Entonces, estos son vehículos que también necesitan ser volados, porque no puede ser confundido terreno con objetos en la superficie. Es lo que queremos eliminar para crear las curvas en nivel. Entonces, esta es una manera muy, 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 muy interesante de clasificar, ¿no? Por una manera automática. Yo lo que acá pretendo hacer es colocar esto por colores, por sus colores respectivos, todo en blanco. Entonces le voy a hacer una clasificación, una rutina, por ground. Le digo que vaya de default a ground. Estos parámetros yo los tengo preestablecidos. Yo los voy buscando conforme veo el tipo de trabajo, ¿no? Entonces son parámetros que no son complejos, pero se van manejando. Entonces, esto puede subir, por ejemplo, esto puede estar en 4, 4 está bien, esto en 25, o 23, 1. Entonces, esto es cuestión, todo esto se maneja. Entonces, yo le voy a dar una, para que procese, demorará 5 minutos. Esto es más o menos un área de 20 hectáreas, por lo menos, el que procese unos 5 o 10 minutos. 5 minutos. Ahí está procesando. Estos son los, 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 son construcciones también hechos momentáneamente para vehículos. Tenemos acá una carretera, firmada nomás, trocha, y, a ver, todavía está procesando. Entonces, vamos a esperar un ratito más, que vaya a procesar. Por mientras, les voy enseñando un, un visualizador perfecto, que es el Keep Terrain. Y aparte de visualizador, se pueden hacer muchas cosas acá. Lo uso mucho para calcular distancias, volúmenes, y clasificar, acá también se puede clasificar. Esto es para manejo de puntos líder, ¿no? Es un programa, es un programa muy, muy interesante, que puede, que brinda muchas bondades al usuario. Podemos mejorar la saturación, entonces ya depende del gusto de cada persona. El brillo, depende de cada quien lo puede, y poner la hora de. Les sabe, es muy, muy interesante este software. Es un software, puede tener curva de nivel, es un software interesante, pero acá nos vamos al TerraSolid. A ver. TerraSolid es un software finlandés, les decía, que es uno de los líderes mundiales en el procesamiento de 9p. Son excelentes, las aplicaciones son sofisticadas, su herramienta es robusta, puede, puedes levantar hasta 80, 80 millones de puntos dependiendo de la capacidad de la computadora. Y es muy sofisticado, ¿no? Está procesando, a ver. Esta es la primera vez que hago videos así, grabándome, pero sea algo didáctico. Este software aguanta mucho, pero también es... Este software, es un software excelente para procesamiento. Yo lo uso para procesar 9p.s LIDAR y DRON también. Hasta terrestres se puede ir, ya. Voy a enseñar, voy a seguir viendo este software que se encuentra interesante. Más o menos, esto lo volé a 80 metros. Le voy a mostrar acá algo bien interesante que se puede hacer y que he visto. Que es flujo. Hacer como inundación, bueno, es excelente para hacer simulaciones de inundación. Bueno, tiene muchas funciones. Portar a Google, acá MZ, acá poner color por cualquier tipo de opciones. Acá, bien. Me hice la clasificación. Entonces, ¿cómo ha detectado lo que es terreno? Pues esto, con lo que son plataformas que están fuera del terreno. Lo ha hecho automáticamente por los parámetros que le ha dado. Bueno, esto me parece una herramienta excelente. Entonces, ahí me ha detectado que estos son automáticamente. Acá también. De manera muy muy. Ahora, voy a densificar o hacer menos densa la 9. De manera de punto. Voy a hacer otra reclasificación. Por kick point. Grown al kick point. Y lo voy a pasar de Grown al kick point. Unos puntos más suavizados. Como en general. Porque el detalle es demasiado. No se necesita para ciertos casos. No se necesita muy detallada. Muy detallada. Ya. Entonces, voy a generar. Un. Una superficie. Con el modo del kick point. A ver. Le doy este. Superficie. Si. Y. Lo voy a. Lo voy a ver de esta manera acá. Acá lo puedo apagar los puntos. Al off. Ok. Entonces. Vamos a comparar. Acá. Esto ya se hace manualmente. Para clasificar. Se hace manualmente. Y es de una manera muy 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 didáctica. Muy fácil. De entender. Este acá es. Modo del kick point. Entonces. De modo del kick point. A default. Esto lo podría hacer manualmente. No lo podría hacer. Pero ya prácticamente. Está fuera de. Acá deben haber algunas cosas también. Pero ya. Eso es manualmente. Te voy a generar. Las curvas de nivel. Acá da un metro. Acá están las curvas de nivel. Salen pero excelentes. Puedo borrar estos chiquitos. Bueno es cuestión de cada uno. Estas chiquitas también se borran. Se borran simplemente. Pero ya. Lo hizo casi perfecto. Entonces. Esto lo puedo girar. Y ya. Eso es todo. ¿No? Muchas gracias por la atención. Gracias por ver el video.